Con un acto protocolario que incluyó el reconocimiento de personalidades que contribuyeron al nacimiento del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y la inauguración de la Galería de Exministros en el Salón Principal del Despacho Superior, autoridades y personal de la cartera de ambiente celebraron los 17 años de fundación de la institución, casi dos décadas conservando los bienes naturales del país. En la actividad conmemorativa participaron el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, el ministro de la Defensa Nacional, Luis Miguel Realda Moreno y el jefe del MARN, Sidney Samuels, entre otros invitados especiales. Samuels evocó los acuerdos gubernativos que dieron vida a la institución. Según Samuels, fue gracias al cumplimiento de los artículos 64 y 97 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Decreto 6886 del Congreso de la República, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y el Decreto 90-2000 del Congreso de la República, que consumó la creación de este ministerio el 11 de diciembre del 2000. Estamos cumpliendo 17 años de funcionamiento del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Dice que, por tanto, con base en lo considerado en el ejercicio de las funciones que establece el artículo 194 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 27 literales A, F y M de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala y 5 y 33 del Acuerdo Gubernativo número 50-2015, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, acuerda, Artículo 1, nombramiento, nombrar el Salón de Reuniones del Despacho Superior del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Salón de los Ministros de Ambiente y Recursos Naturales. Asimismo, el gobernante Yafet Cabrera aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la población en favor de una cultura ambiental que evite la destrucción del medio natural. Pero yo creo que la importancia de esta actitud tuya, Sidney, es despertar la inquietud de seguir haciendo cosas para mejorar el planeta. Y en medio ambiente la responsabilidad es inmensa. En medio ambiente tienen que ver todos los ejes de desarrollo humano, todas las instituciones, los que se vistan de colorado, verde, lo que fuere. Es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer las cosas positivas para no seguir degradando el medio ambiente.